ah con y el otro bebé le estoy dando leche y yo creo que va a nacer el otro bebé parece que está un poco nerviosa quiere más leche con youtube mogo creo que van a ser el otro bebé voy a tomar mucha leche . 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 ¿Quieres más con? ¿Quieres más leche? Esperá Tenía hambre, ahora le voy a dar atún ¿Quieres más? Se tomó toda una cajita de leche El bebé llora Recién salió el primero Todavía no salió el segundo Ahora te traigo chamchi Tiene hambre, ahora le voy a dar atún ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!